Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al segundo vídeo del Q&A de ARK, ¿vale? Vais a ver que durante el vídeo puede que hable de diferentes partes, al final he visto lo que se extendía este vídeo he además estado pensándolo un poco al respecto también de que habían cosas que yo no había dejado puede que suficientemente claras y lo que voy a hacer van a ser dos vídeos, ¿vale? Uno que vais a tener hoy y otro que tendréis mañana o pasado en el cual el de hoy lo que voy a hacer es contestar todas las preguntas que habéis hecho, que ya sé la respuesta y entonces pues para que ya estén contestadas, ¿de acuerdo? Y también lo que voy a hacer en el de hoy es después explicar cosas que algunos habéis puesto que son como ideas, proposiciones, en las que os voy a decir un poco cómo cambiarlas, ¿vale? Porque por ejemplo en el tema de dinos habéis puesto listas enormes y solo puedo proponer un dino Entonces, de momento creo que hay un dino que solo está... creo que uno tiene 8 votos, otro tiene 7 Ahora lo acabaré de mirar, pero ya os digo que esto, el dino que será, es el que tenga, que esté solo y tenga más votos ¿Vale? Porque es que listas que me he visto de 20 dinos y hasta de 5 no pueden ser Pues solo se puede proponer un dino Entonces yo sé que todos tenéis ganas de muchos dinos, de muchas cosas, pero os lo quería dejar claro ¿Vale? Y después, aparte de esto, también decir que esto son preguntas normalmente Cuando uno hace una pregunta puede formular ideas de decir Oye, pues quiero preguntar esto y a ver si así consigo, yo que sé, doy una idea para que hagan esto Esto muchas veces ha pasado en los QAnEI de que alguien, yo que sé, propone una idea de decir Me gustaría que hubiesen coches voladores, por decir una tontería Y si ven que la gente pues lo apoya mucho, se lo piensan, se ven que también va con su idea de juego Pero hay veces que eso no pasa, es decir, que tú puedes tener una idea muy, o un mod muy respaldado, ¿de acuerdo? Y que no vaya con la idea que tienen ellos de su juego y entonces no se ponga aunque esté muy, muy respaldada Entonces, lo que sí yo ya he hecho, un primer filtro, lo vais a ver Y las preguntas que, vamos a decir, he filtrado, que ya vais a ver, que o las contesto o no las contesto Sino que directamente las descarto, pero os explico en este vídeo por qué las descarto Veréis que es por un tema de la mentalidad de Wildcard Entonces, vamos a intentar tener éxito y a veces para tener éxito vamos a empezar con pequeños logros ¿Vale? Que será el post que pondremos el próximo día Y ya después veremos si esto funciona en el siguiente, porque pondremos, cuando vuelvan a hacer un Art Digest Volveré a hacer el mismo tipo de vídeo, ya os lo digo, para que así volverá a proponer ideas Entonces, esto es la introducción de este, como os digo, veréis que hablo de una segunda parte y todo De esto, olvidaros, porque este vídeo se ha alargado más de lo que me esperaba Y entonces va a haber solo este vídeo hoy y mañana o el pasado ya tendremos la parte en la que veréis Y tendréis en la descripción el link para ir a darle a like, ¿vale? Para que nos hagan caso Entonces, voy primero a por lo que son las preguntas, así que ya voy a contestar yo La primera es que me preguntáis si se podría juntar en un mapa, sea de Iceland, sea, yo que sé, de Center Map El bioma de Scorchett Eso en mapas oficiales, que a día de hoy solo tenemos de Iceland y de Center Map, no va a pasar Es imposible Son mapas que ya se dan por cerrados, es decir, que el desarrollo de esos mapas está cerrado Y en biomas futuros, tampoco Es decir, la gente de Wildcard Studios, que son los propietarios de Ark No van a juntar Scorchett y Ark en un único mapa, ¿vale? O sea, olvidaros Ni las opciones de si ponen un portal y solo ponen a entrar los que tengan comprado eso, no ¿Por qué? Porque son juegos con dinámicas diferentes El tema del agua tiene diferentes importancias Ir a raidear, por ejemplo, esto Imaginaos la gente que juega en servidores oficiales Claro, el único bicho comparable al golem sería un titano El titano tiene un tiempo que se muere, el golem no Entonces, no va a pasar Os lo digo que no va a pasar, es imposible Porque si no, además estarían favoreciendo el pay to win Que es que tú pagas 20 euros, que es lo que pagas por el DLC de Scorchett Y tienes unas ventajas de poder acceder a unos dinos y a un territorio Que solo un determinado grupo de gente te puede raidear, ¿vale? O que puede venir a tu casa o lo que sea Por lo tanto, no Olvidaros, eso no va a pasar ¿Vale? Lo siento Voy a ser muy claro Y sé que mucha gente ha hecho estas preguntas con la mayor de las ilusiones Queriendo aportar muchas ideas Lo agradezco muchísimo Pero tened muy claro que tampoco os voy a mentir Y puede que parezca que estoy un poco borde en el vídeo este Pero es que no es que lo esté Es que quiero dejar las cosas muy claras, ¿vale? Después alguien me ha preguntado si me es más fácil jugar con teclado, ratón o con mando PS4 Yo empecé a jugar a Ark con mando de Play 4 enchufado al ordenador Yo creo que para mí es más fácil con mando Aunque no juego con mando, juego con teclado y ratón Cuando ya lo saquen para Play 4 veré que me es más fácil, ¿vale? Ya os lo acabaré de contestar Pero que a día de hoy si tuviese que contestar creo que sería mando PS4 Vale Después alguien me ha preguntado si van a poner mods para PS4 A ver, lo que son PS4 y Xbox van a ir juntos, ¿vale? O sea, en este sentido Eso depende un poco de lo que es el... Es decir, los programas de mods, ¿vale? Lo que son oficiales Que a día de hoy solo hay el The Center y el Primitive Plus Como mods oficiales Sí que van a... O sea, sí que están disponibles en Xbox Y van a estar disponibles en Play 4 El que van a sacar de aquí poco Que es el que juegas como un dino También Lo que son mods no oficiales Aquí hay que ver primariamente Si Play y Xbox acaban de aceptar los programas de mods ¿Vale? O sea, los programas de mods de todos los juegos Y después, aparte de esto Hay que ver también si los desarrolladores de mods Lo hacen... Los desarrollan para estas plataformas Es decir, por ejemplo El Anunnaki Que es uno de los mods más famosos Si el desarrollador de Anunnaki No se quiere tomar el curro que conlleva Volver a escribir todo el código Y convertirlo de formato PC a formato Xbox Y después a formato Play 4 Pues no estará disponible ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si hacen un programa de mods al final De Play y de Xbox Y el... Y por ejemplo alguien crea un mod de la hostia Y lo ha creado a partir del sistema Play 4 Pues por ejemplo solo estaría en Play 4 Desde mi punto de vista Y esto es una opinión ¿Vale? Creo que a la larga Sí que estarán disponibles Porque tanto Play 4 como Xbox Lo que van diciendo sus comunidades Es que sí que ya empiezan a aceptar algunos mods y tal Hechos por usuarios Pero que serán pocos Y que no se podrá comparar a PC Porque además La gente que desarrolla mods Normalmente es gente que programa Y programar para... Cuando estás en un ordenador Es mucho más fácil programar para ordenador Que programar para Play 4 O para Xbox Y además es que hay mucho más jugadores de PC En este caso Que no de Play 4 Entonces... O Xbox Ya sé que de Play 4 no ha salido Pero digo cuando salga ¿Vale? Entonces en esto sí que creo que le tengáis muy claro Porque es como si me decís ¿Hay mods por ejemplo en Minecraft de Play 4? No No los hay Hay al final las cuatro cosas que puedes comprar Que son DLCs de pago ¿Vale? Entonces tenerlo claro Y que esto sí Dejarlo bastante... También pues explicado Si el juego va a seguir en constante desarrollo Cuando salga el juego definitivo O no Sí, pero no ¿Qué quiero decir? El juego se va a seguir desarrollando Hay muchas cosas que han dicho Que van a hacer Y que no las han hecho aún ¿Se va a seguir desarrollando? Sí Puede ser que en vez de haber Antes no era... Yo creo que fue hasta antes de verano Teníamos Una actualización cada 15 días Más o menos Ahora tenemos una actualización cada mes Pues calcular que tendremos Puede ser que una actualización Cada dos meses más o menos O sea, sí se va a seguir desarrollando Pero con un poquito menos de frecuencia También es normal Porque ahora mismo Tienen muchísimo trabajo Y cuando vayan tal Pues habrán menos Lo que sí que os digo Es que lo que ha pasado con Scorcheters Es decir, de golpe de repente Sacar... Disculpadme Sacar... ¿Cómo se dice? Sacar un DLC de... Sí, un DLC de pago O decirle un... Un pack de expansión Que es como ellos lo han llamado Eso sí que va a seguir pasando Yo creo que tendremos Un pack de expansión Más o menos una vez al año ¿Vale? Uno o dos al año Yo creo que es lo que va a caer Pero de pago Ya os digo Que esto es diferente A los DLCs gratuitos Que hemos hablado antes ¿Vale? Pero eso sí Porque básicamente La empresa sigue trabajando en Arc No ha empezado unos proyectos De nuevos videojuegos Ni nada Así que sí ¿Vale? ¿Cuándo va a salir La Tech Tier? La Tech Tier va a salir Cuando salga del juego definitivo Pensar que es la última Tecnología Añade las perlas negras Se dice que también puede Que añadan otras cosas Y es la última tecnología Por lo tanto Esto va a salir En el último Cuando salga el juego definitivo Por lo tanto Yo ya os digo Que primer semestre 2017 ¿Vale? Esto de diciembre 2016 Consejo Nos vamos olvidando un poquito No quiero ser cenizo No os quiero amargar el día Pero es la verdad Por lo que yo sé Más 2017 Que finales 2016 Vale Después hay una pregunta Que alguien me ha preguntado Sobre Que había visto Un tweet Unas imágenes De un desarrollador De un mapa Que se haya quedado Alucinado A ver En esto quiero dejar en claro Una cosa No es lo mismo Mapas oficiales Un desarrollador De Wildcard Studios Que alguien que hace Un mapa ¿Vale? De Para ARK directamente O sea Que trabaja en Wildcard Studios Este mapa Es el mapa volcano Del que me preguntáis Y es un desarrollador Independiente Es una persona Que crea mods Por lo tanto Este Esto Los de Wildcard No tienen ni idea Y preguntárselo a ellos No tiene ningún sentido Es decir Si tenéis alguna duda Al respecto Mejor se la preguntáis Directamente Pues al que está Desarrollando este mod ¿Vale? Entonces Vamos por la siguiente Pregunta Que es Van a poner un bioma A Esperar No que aquí ya me he colado Si ARK PS4 Vale Sobre ARK PS4 Hay total hermetismo ¿Vale? Sé que uno de los cofundadores Explicó Bueno Colgó un tweet Y yo os lo puse En un vídeo No sé qué Hay total hermetismo Yo os digo lo que sé A mí tengo unas fuentes Que me dicen Que nos vamos a llevar Una sorpresa Y va a salir Antes del juego definitivo Y otras fuentes Que me dicen Que no Que es completamente mentira Y las dos fuentes Son fiables Por lo tanto Yo no me voy a mojar Por lo tanto No sé nada Eso es lo que os puedo decir Vale Podrían meter muchos Ha habido una pregunta Que decían Si podrían meter muchos Más dinos Hacer el mapa más grande Un bioma de lava Hacer los biomas más grandes Por dentro Pero en perspectiva Sean más pequeños Desde fuera de ellos Pero Pero el mapa más grande ¿Se puede hacer esto? No 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 lo van a hacer Y os voy a explicar por qué Puede que metan un mapa Un poco más grande Con nuevos biomas Si algún desarrollador de mods Hace un mapa Que gusta mucho Y es más grande Y eso conlleva Pues que hayan Algunos biomas más Sí Lo pondrán Si a ellos les gusta Tal Y lo acaban haciendo Como un DLC gratuito Sí lo pondrían Pero The Island Que es el mapa Vamos a decir Inicial No va a cambiar su tamaño Es un mapa cerrado Y además Es que pensar que Una de las obsesiones De la gente De Wildcard Studios Es que cuando tú juegues a Ark Tengas constante relación Con otros jugadores ¿Por qué? Porque así se crea una comunidad Y así la gente juega más Porque al final Como te relacionas con personas Hostia Pues voy ahí Que así estaré con este O estaré con el otro Y eso Para los de Wildcard Es súper importante Por lo tanto No van a hacer El mapa más grande No van a hacer Que sean Porque al final Eso lo único que haría Es que Sería mucho más difícil Encontrarse Tendrían que hacer Los servidores Para mucha más gente Generarías después Además lag Sería mucho más caro Es imposible Completamente imposible ¿Vale? Bueno Después me han preguntado Que si se podría hacer 30 veces el tamaño de Errand No Completamente descartado No O sea Todo lo que es Respecto al mapa Lo siento Pero es que no Lo de que Si van a hacer Un bioma de lama Bueno Hay un medio bioma de lava O sea En The Center Pero no van a hacer más Y ya os digo Que el desarrollo De The Center Está cerrado ¿Vale? O sea Está completamente cerrado O sea No se va El mapa ya está No van a actualizar nada A no ser que haya algún bug Pero lo que es Desarrollar y Trabajar más en él No Ya lo han cerrado A ver Vale Me han vuelto a preguntar Sobre ArcPlay 4 ¿Vale? Y al respecto Lo único que aquí me preguntan ¿Cuánto costará? Teóricamente va a costar Unos 35 euros La versión digital La física será más cara Si van a poner Más mapas Total conversion Más total conversion Y mapas Por ejemplo El Anunnaki Armun Valhara O algún otro mapa Respecto a esta pregunta Lo que os voy a decir es Total conversion Si van a ir poniendo Algún DLC más gratuito Pero les ha de convencer En Valhalla Si no ha entrado Ya no va a entrar ¿Vale? O sea Valhalla Por los motivos Que sea la gente de ARC Lo tiene cruzado Y Anunnaki Tres cuartos de lo mismo Es decir Lo tienen cruzado Son los dos primeros mods Que tuvieron más éxito Y antes de meter estos Han metido El primitive Y el de center Por lo tanto No confiaría demasiado ¿Vale? O sea Ya os digo Que no confiaría demasiado Además Las preguntas De Anunnaki Y Valhalla Muchas veces Están ya Como castradas Ya directamente Ni las contestas En el ARC Por eso voy a Intentar evitarlas hacer También lo siento Pero bueno Es que es la verdad Si van a meter carros De que puedan tirar dinos Se está planteando ¿Vale? Sí que sé que Hay un par de propuestas De gente que trabaja En ARC Que están ahí Planteándose Si lo van a poner Lo de las cuerdas No No lo van a poder Para llevarlos amarrados Es decir Te han de seguir Pero te han de seguir Por el tema De que les dices Que te sigan Y en corto ¿Vale? Trucos Esto lo dejamos por aquí Trucos de ARC PS4 Pues trucos de ARC PS4 Lo que son trucos Sí que va a haber Bueno Vas a tener lo mismo Que los de Xbox ¿Vale? Si eres el admin Pues podrás activar cosas Desactivar Ya está Si podrán hacer Un animal Voladores Que cuando estén en tierra Ataquen No Los animales voladores Tanto el Argentavis Como el Teranodon Que son los más conocidos Y hasta el Ketchal También los han nerfeado Les han ido bajando Porque se dan cuenta Que eran demasiado poderosos ¿Vale? Así que no No van a hacer Que puedan atacar Desde el suelo Ya os lo digo Que no lo van a poner ¿Habrá problemas De Lucky Bugs En ARC PS4? ¿O está bien optimizado? Habrá problemas Ya os lo digo Pensad que aún no se ha probado Cuando se empiece Habrá problemas Pero se irá optimizando ¿Vale? ¿Implementarnos Biomas en ARC PS4? No Cuando salga ARC PS4 Será cuando esté el juego definitivo Y saldrá tal y como está en Xbox No va a haber ningún extra Para los de Play 4 ¿Vale? Si van a... Una persona ha preguntado Si alguna vez van a poner Un soporte para armaduras Para stands Para temas de decoración Así añadiré en general El tema del soporte De armaduras y tal A día de hoy No lo van a poner Y voy a explicar por qué Para que nos entendamos A la hora de programar ¿Vale? Hay como dos técnicas Para programar Uy, perdón De estos ruiditos Una es que tú Tienes todo el código escrito Y lo que haces automáticamente Es ir a buscarlo O sea, es ir a buscar Lo que... Lo que pide el jugador Lo va a buscar Con una búsqueda normal Y otro es que Por fórmulas matemáticas Va descartando Y es mucho más rápido ¿Vale? Pues a día de hoy ARC se mueve en el primero Que es mucho más lento Por lo tanto Empezar a poner cosas Que... Tú, por ejemplo Tengas que ver la armadura Que es Tengas que ver Si está pintada o no Eso a nivel de código Generaría que el juego Fuese mucho más lento Ahora la gente de ARC Está intentando optimizarlo Si algún día La gente de ARC Lo tiene genial optimizado Es decir Que usa el código matemático Sí que se podría ¿Vale? Pero a día de hoy No se podrá Ya os lo digo Porque al contrario Están intentando optimizarlo Y no van a poner Códigos Y para cosas de decoración ¿Vale? Lo siento Pero es así ¿Alguna vez Si harán un volador rápido Como un Tera Y fuerte como Argentavis? No Es decir Al Tera al contrario Le han ido bajando Le han ido bajando el daño Eeeh Este animal estaría Completamente desmesurado A nivel de De la potencia Que tendría Entonces No lo van a poner Ya os lo digo O sea Si al contrario Si se están pensando Hasta bajarle más El daño a una un Tera Así que Olvidaros Entonces Estas son las preguntas Que yo voy a contestar ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Sé que muchos no os va a gustar Sé que habrán bastantes dislikes Eeeh Lo que os he traído chicos No es opinión personal Sino que es información ¿Vale? Eeeh Por lo tanto Sé que aunque no os va a gustar Y que vais a A gestionar Algunos de vosotros Pues vuestra rabia contra el vídeo Y lo entiendo perfectamente Que sepáis que Esto no es Eeeh Opinión Sino que es información Y tenerlo claro No digo las cosas Cuando he dicho tantos nos No es para fastidiaros Sino es para Explicar las cosas Y dejarlas bien claras Entonces nada Ya os digo Mañana o pasado Tendremos ya El vídeo en el que Escribir el post y todo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós